Con el objetivo de que no se registren personas quemadas con pólvora en esta época decembrina, la gobernación del Valle del Cauca adelanta una campaña preventiva de lesiones con pólvora e intoxicaciones por fósforo blanco. El día de hoy estará saliendo ya en ejecutorio este decreto, el cual regula el tema de la venta y comercialización de juegos peritécnicos. Eso lo que hace es reglamentar para las personas que en un momento están interesadas en comercializar este tipo de productos a unas condiciones especiales. Claro, de todas maneras, Tuluá se acoge, no se va a permitir libremente la venta de pólvora. No, no, de hecho está prohibida la venta de pólvora como tal está prohibida. Es juegos peritécnicos que están bajo una regulación especial de la norma. Para la utilización de juegos peritécnicos habrán algunas medidas especiales que las personas deberán cumplir. Para poder entrar a hacer la comercialización hay que tener un plan de manejo que debe ser autorizado por gestión de riesgo. Eso requiere todo un procedimiento y es el procedimiento que se está reglamentando en ese decreto. Las personas que estén interesadas en hacer, ¿qué deben hacer? Deben acercarse a la Secretaría de Gobierno para poder llenar los requisitos que demanda la norma. Hablemos un poquito de los requisitos, ¿cuáles serían los requisitos? Bueno, son especialmente en condiciones de seguridad, del sitio de disposición de estos elementos, deben estar alejados de la población. Tiene un sinnúmero de requisitos. El documento una vez salga a ejecutoria inmediatamente será conocido a la opinión pública. La Administración Municipal busca concientizar a las personas sobre el uso de la pólvora. Es conocido por todos el tema de los daños y lo que causan los menores, sobre todo, que son los que manipulan este tipo de elementos y mayores también. Pero lo que se está buscando es concientizar a la población de la no utilización indebida de estos elementos. El funcionario además dio a conocer que habrá autorización de venta de faroles y veladoras en el Parque Los Franciscanos, ubicado en la calle 27 entre carreras 32 y 33.